Radio Universitaria, desde la Universidad Técnica del Norte, presenta Conexión Universitaria, un espacio para conocer el accionar de la academia desde cada una de las facultades. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos, oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria, 101.1 FM y UTV Televisión, Canal 24 en Imbabura y Canal 40 en Carchi. Estamos iniciando la semana con la mejor de las energías y saludo a Robert para que nos cuente un poco acerca de este fin de semana y cómo estamos ya para seguir aquí en este programa especial de Conexión Universitaria con Nueva Información. Muchísimas gracias, Andrita. Muy amable la presencia de dos invitadas especiales. Ya tenemos la oportunidad de presentarles. Mientras disfrutamos, descansamos el fin de semana en familia, estamos ahora ya para retomar nuestras actividades desde la Universidad Técnica del Norte, Conexión Universitaria y dos invitadas especiales. Hoy, en este lunes, inicio de semana, le corresponde la presencia de Agroindustrias, Carrera de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Andri, con ese gusto, le dar la bienvenida. Así es, les agradecemos por su presencia aquí en los espacios de Radio Universitaria. Saludamos a la Magister Rosario Espín, ella es coordinadora de la carrera de Agroindustrias, y también a Jocelyn Jacome, estudiante del quinto nivel, con quienes vamos a conversar acerca de esta importante carrera que forma parte de la oferta académica de la UTN. Inicio con usted, Magister Rosario, cuéntenos un poco acerca de, primero, cómo han venido trabajando ustedes como carrera y también cómo se siente en este espacio de Radio Universitaria. Gracias, Andrita y Robert, por el espacio. Realmente es importante todo lo que se ha venido haciendo en beneficio de la comunidad y, obviamente, de los estudiantes. Hemos venido trabajando, pese a esta dura circunstancia de la pandemia, sin embargo, nos hemos tenido que adaptar a la modalidad virtual y, en base a ello, dando cumplimiento a todo lo que se ha ofrecido a los estudiantes. Entonces, hemos venido trabajando prácticamente tres periodos académicos ya, desde la virtualidad. Sin embargo, no hemos descuidado la parte técnica, que es uno de los aspectos fundamentales de la carrera, y, como reitero, hemos tenido que reinventar esta oportunidad que se dio con la virtualidad. Hablemos un poquito de la existencia misma de la carrera dentro de la universidad. Sí, Robert, realmente es una de las carreras más antiguas. Fue creada en 1986, tenemos 35 años ya de vigencia de la carrera y, en base a ello, se ha venido trabajando. Cuéntenos también un poco acerca del perfil profesional, las áreas en las que se les forma, para que los chicos, obviamente, cuenten con todo el conocimiento y con todas las competencias necesarias para desempeñarse en el ámbito laboral. ¿Cómo está un poco estructurada la carrera? ¿Cuántos niveles son hasta la titulación? Claro. En ese sentido, Sandrita, actualmente, con la vigencia del nuevo reglamento del régimen académico y dando cumplimiento a aquello, actualmente contamos con una malla vigente, estipulada en ocho niveles, con 43 asignaturas, donde al finalizar su formación académica obtienen el título de ingenieros agroindustriales. Dentro del perfil profesional, básicamente, está o les hemos encaminado a la formación de emprendedores, que es algo muy importante, más ahora en la actualidad, que se ve disminuida las plazas laborales, en ese sentido, dar la oportunidad tanto a los jóvenes para iniciar su emprendimiento, de esa manera generar trabajo también, que es aquello importante. Dentro de la formación, como reitero, es una carrera técnica, en donde se da las competencias, el conocimiento a los jóvenes en diversas áreas, en el sector agroindustrial, básicamente alimentario, como también no alimentario, principalmente el primero. Dentro de esto, varias líneas en el ámbito productivo, lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, básicamente aquello. Reciben una formación bastante amplia. Cuéntenos, Jocelyn, usted está ya a la mitad de la carrera, quinto semestre. ¿Cómo ha sido para usted ser parte de la Universidad Técnica del Norte? Y primero, ¿qué le motivó a seguir esta carrera? Bueno, muy buenos días, Anderita, Robert. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Y bueno, lo que me motivó a seguir esta carrera es el interés que yo tengo acerca de los diferentes procesos en los alimentos, ya que estos pueden cambiar sus características dependiendo del procesamiento que tengan. El hecho de saber que nuestro país tiene un amplio sector agroindustrial para explotar es lo que me motivó a estar ahí, porque hay muchos emprendimientos que actualmente no están completamente clarificados, pero la ayuda de un agroindustrial es lo que le hace falta al país para poder manejar de mejor manera este sector. En Jocelyn nace la idea de ser agroindustrial, ¿desde cuándo? Le cuento que prácticamente desde que yo tengo uso de razón. Mi familia tiene bastante campo ocupacional en esto, cadenas productivas en el sector de carne, se manejan bastante en el sector agrícola, hemos iniciado a veces en el sector pecuario. Entonces, tengo la iniciativa ya plasmada para poder generar no solo empleo para mí, sino para poder después de un tiempo generar empresas y, ¿por qué no?, plazas de trabajo para otras personas. ¿Cómo ha sido la convivencia y sobre todo también las experiencias adquiridas en el aula? Me refiero a sus compañeros, me refiero a la planta docente, en este intercambio de conocimientos, en este compartir, en esta transferencia. ¿Cómo podría evaluarla? ¿Cómo podría calificarla? Sabe que me gusta mucho el ambiente de trabajo de nuestra facultad, ya que como compañeros nosotros debemos apoyarnos porque sabemos que nosotros entramos a un campo laboral bastante competitivo, pero esto es lo importante de la rama de la agroindustria. Tiene muchos sectores en los que podemos explotar y apoyarnos como profesionales. Entonces, los docentes han sabido con nosotros guiarnos y poder darnos su conocimiento, ¿no?, para que nosotros nos formemos profesionalmente y como compañeros creo que nuestra base es del apoyo porque es una carrera bastante dura, no lo voy a negar, y creo que la base de nosotros es del compañerismo para poder apoyarnos y salir adelante todos. Estamos en conexión universitaria desde la Universidad Técnica del Norte. Entonces, retornamos, por cierto, con la Magistre Rosario Espín, para conocer un poco el campo ocupacional. ¿Cómo se abre? ¿Qué posibilidades tiene un profesional agroindustrial en el campo mismo, ya en la sociedad? En este sentido, como primera instancia, ya lo que más fomentamos es el emprendimiento, en primera instancia. De igual manera, también pueden ocupar puestos como gerentes de producción en las diversas líneas. De hecho, tenemos, y muy merecidamente, ocupando estos espacios, algunos profesionales de nuestra institución en diversas áreas, tanto en la zona 1 como en el país también. ¿Ha habido buenas experiencias en cuanto tiene que ver a posicionamientos de estudiantes, ex estudiantes nuestros? Sí, tenemos bastante de aquello. Tenemos referencias porque hacemos también el seguimiento a graduados y es de ahí donde tenemos esas estadísticas y pues esa retroalimentación que es importante también para nosotros para seguir fomentando y de ser necesario haciendo las modificaciones necesarias en cuanto a la formación de los jóvenes. ¿Los graduados de la UTEN están ubicados a nivel de la zona 1 en todo el país o incluso tal vez fuera de él? También fuera de él, Sandrita, es grato para nosotros informar también que una graduada en nuestra institución está a la cabeza de estar responsable del Centro de Investigaciones en California, en la universidad. Entonces, es importante destacar aquello de igual manera como gerentes de producción de algunas empresas en el país. Y de igual manera, pues tenemos varios casos de propietarios de diferentes empresas y microempresas también ubicadas en la zona 1 y en el país en general. ¿De manera permanente se realiza la capacitación necesaria para que los docentes estén al nivel de la oferta académica de la universidad? Sí, mi estimado Robert. Básicamente, cada periodo académico tenemos la planificación establecida para capacitaciones tanto para docentes como para estudiantes. Y esto va concordante con la planificación institucional, las proyecciones que se tenga para seguir en esa línea. ¿A nivel nacional e internacional? Tenemos algunos convenios a nivel internacional donde se espera ya poder dar cumplimiento a la migración, a la movilidad, tanto estudiantes como docentes también, pero obviamente por motivos de pandemia se ha venido retrasando un poco. Usted, Magíster, mencionaba algunas áreas del conocimiento que forman parte de la malla curricular. ¿Cómo evalúan ustedes esto para, obviamente, tal vez, abarcar todo lo que los chicos van a necesitar una vez que salgan al campo laboral, áreas del conocimiento que ellos deben ya manejar con solvencia, pues para que también sea fácil insertarse en los procesos y en las organizaciones? Sandrita, en este sentido es importante esas críticas constructivas desde el exterior. En base a ello venimos trabajando de la mano, tanto en vinculación, prácticas preprofesionales y lo que les mencionaba anteriormente, el seguimiento a graduados con empresas para que desde esa visión, desde esa óptica puedan ayudarnos con esas, reitero, críticas constructivas que es importante para mejorar lo que actualmente estamos realizando. Yoselin, cuéntenos, en base a lo que acabó de decirle Magíster Rosario, referente al tema de vinculación, de prácticas, ¿ya ha tenido la oportunidad de hacer estas dos actividades? Y si lo ha hecho, cuéntenos la experiencia, sobre todo, de llevar ya a la práctica lo que usted adquiere en las aulas universitarias. Sabe que por el momento no, han sido dos años de pandemia donde nos hemos visto bastante retenidos y no hemos podido hacer completamente estas vinculaciones externas, pero sí hemos podido trabajar en lo que son las unidades de eduproductivas de lo que es la facultad. Me refiero a procesos como cárnicos, procesos de elaboración de lácteos, la misma área de comercialización de aquí donde se empieza en la carrera, una base de aquí, es muy importante porque nosotros sabemos procesamiento, nosotros sabemos generar ese valor agregado a los alimentos. Entonces, nosotros podemos gestionar una planta, pero la parte de comercialización, la parte de producir nosotros mismos es algo demasiado importante para que nosotros podamos generar después eso como conocimiento para otros emprendimientos también. Entonces, creo que lo que nosotros hemos podido aprovechar en las unidades de eduproductivas por el momento no ha sido mucho, pero ha sido muy valioso. Importante también saber que estamos próximos ya a regresar a los laboratorios, a las prácticas ya permanentes, porque en verdad se perdió mucho tiempo, la pandemia obstaculizó muchas situaciones, dificultó la situación real de lo que son. ¿Cómo está el trabajo para este retorno? Prácticamente, Robert, es hoy el primer día que iniciamos de manera presencial y obviamente retomamos todas las actividades de esa manera. Tenemos habilitados todos los laboratorios con los que cuenta la carrera en este caso, que si me permiten mencionar alguno de ellos, tenemos el laboratorio de bioprocesos, el laboratorio de análisis físico, químico y microbiológico, las unidades que mencionaba Jocelyn, que es importante, son estos espacios donde confluyen tanto la teoría y básicamente la práctica, que es algo muy importante. Cabe señalar también que, y de paso, aprovecho esta oportunidad y este espacio para dar las gracias a las autoridades de la facultad y de la institución, especialmente al doctor Miguel Naranjo, quien ha venido gestionando y muy acertadamente aquel interés en ir por la acreditación del laboratorio, de métodos del laboratorio. Esto nos permitirá ofertar servicios a la comunidad. En base a ello, estamos trabajando con un convenio que tenemos interinstitucional con el ARSA, como agroindustria, con la finalidad de facilitar el proceso de obtención de notificaciones sanitarias, que es muy importante y está dentro de las competencias nuestra área. Vamos a una pausa, a una pausa breve y luego estaremos de retorno con nuestras invitadas especiales. Ahorita, retornamos luego a esta pausa. Volvemos en instantes. Es importante también conocer mucho más sobre los laboratorios, los espacios de práctica de los chicos y también funciones sustantivas que realiza la universidad a través de estas carreras. Volvemos. Hacemos Radio, hacemos Cultura y Educación. Somos Universitaria, su radio. El Corazón Verde de la U, programa audiovisual para el cuidado de la naturaleza por radio y televisión universitaria. Los lunes a las 10 de la mañana, repris, 3 de la tarde. Sábado, 8 horas, repris, 7 de la noche. El Corazón Verde de la U. Comentario semanal, un espacio coyuntural del quehacer local, provincial, nacional e internacional. Todos los viernes a las 19 horas 15 y su repris, el domingo a las 19 horas. Análisis. Antonio Pozo Salgado, ex rector de la Universidad Técnica del Norte. A partir de este 30 de noviembre, 1, 2, 3, Mate Fácil. Un programa para fortalecer la enseñanza de matemática por televisión. Para dar apoyo académico a los estudiantes de Educación Básica Superior y Bachillerato. Todos los martes y jueves a las 10 de la mañana, 15 horas, 3 de la tarde. 1, 2, 3, Mate Fácil. Por UTV Televisión Universitaria. ¡Les esperamos! Esto es Conexión Universitaria, compartiendo el accionar de la Academia. Bien, estamos de regreso, amigas, amigos, muchas gracias a todos quienes nos acompañan a través de UTV Televisión Universitaria, Radio Universitaria. UTV, Canal 24, Inbabura, Canal 40, Carchi, de retorno con nuestras invitadas especiales. Así es, estamos acompañados de la Magíster Rosario Spín, coordinadora de la carrera de Agroindustrias y Jocelyn Jacome, estudiante del quinto nivel de la carrera. Estábamos conversando antes de salir a la pausa sobre los laboratorios, estos espacios de práctica que tiene la carrera y queremos conocer un poco más dónde están ubicados y también en qué nivel o en qué periodo académico los chicos ya pueden ingresar para conocer y obviamente también empezar a practicar en estos espacios con estos equipos. Tenemos laboratorios en dos campus universitarios, digamos en tres, incluyendo uno más que ya les explico. Estamos en el campus universitario del colegio, donde tenemos el laboratorio de bioprocesos y las unidades eduproductivas. En estas últimas se inmersan los jóvenes desde el segundo nivel con la unidad de comercialización como inicio de su actividad de prácticas. Aquí básicamente se hace la comercialización de los productos que se realizan y se producen en las diferentes unidades que tenemos. Y poco a poco, cada periodo, van insertándose en las diferentes unidades, como son cárnicos, lácteos, cereales, frutas, etc. En el campus San Vicente de Paul tenemos el laboratorio de análisis físico, químico y microbiológico, donde de igual manera se insertan los jóvenes para hacer las prácticas en el laboratorio en quinto y sexto nivel. Entonces aquí de igual manera, bajo lo que les comentaba anteriormente, la intención es fomentar y brindar los servicios analíticos a la comunidad. En el campus El Olivo también tenemos el laboratorio de análisis experimental e innovación, donde es un espacio que se realizan y destinado especialmente a la realización de los trabajos de titulación por parte de los estudiantes. Tenemos algunos equipos ahí y básicamente es utilizado para aquello. La inversión es fuerte la que realiza la universidad como tal para poder dotar de los equipos en cada uno de estos espacios, de estos lugares y cada cuánto tiempo tal vez estas máquinas demandan una renovación, un cambio. Estos equipos sí, al ser, tienen una cuantía significativa. Obviamente tienen su tiempo de vida útil, va a depender del uso y del mantenimiento que se le dé. Entonces se ha visto bastante bien realizada la gestión, puesto que cada periodo académico y cada año se realiza la planificación para el mantenimiento preventivo, especialmente que permite maximizar estos tiempos de vida útil. ¿Considera que son suficientes o siempre estamos pendientes de adquirir más? Mi hermano Robert, la tecnología avanza día a día, es por eso los cambios permanentes. Entonces de igual manera necesitamos renovar en ese sentido para brindar a los estudiantes también esta inmersión en la nueva tecnología, en los avances que existen, en maquinarias, en equipos. Entonces la universidad está periódicamente trabajando en eso. Cuéntanos también un poco acerca del trabajo que se desarrolla en cuanto a los chicos, dependiendo de su formación científica, técnica, la posibilidad de dotarles también de espacios de capacitación a ellos, así como lo manifestó con los docentes. Permanentemente se realizan desde las carreras congresos, conferencias, talleres, para complementar lo que reciben en las aulas y fortalecer también este proceso académico. Sí, de igual manera eso lo tenemos presente dentro de la planificación de cada periodo académico. Capacitaciones específicas que tenemos con los jóvenes estudiantes, venimos trabajando de la mano también con la dirigencia estudiantil, que es muy importante aquello, con instituciones públicas, privadas también, dependiendo la capacitación y el tema que se tenga que abordar. Jocelyn, vamos con usted en este caso. ¿Cómo se siente un estudiante de la Universidad Técnica del Norte, particularmente de agroindustrias, al tener todo un equipo, todo un laboratorio completo a su disposición? ¿Es fácil, es difícil acoplarse a la realidad? Le cuento que lo principal es ansiedad, es ansiedad de saber, de aprender, de necesitar, bueno, yo manejo esto, yo manejo esto, nosotros trabajamos por grupos, yo manejo esto, yo manejo aquello, entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo generar algo correcto? ¿Cómo puedo hacer que la calidad de mi producto sea la adecuada? Entonces, al nosotros vernos con tremendos laboratorios, como usted bien lo dice, es curiosidad, pero también nerviosismo, porque es una responsabilidad grande la que nosotros tenemos al hacer las prácticas de ahí y al educarnos de ahí, es algo que todos debemos cuidar y que es un beneficio para nosotros. Siempre se requiere el apoyo de los tutores, de los docentes. Siempre, hay docentes que nos acompañan porque nosotros preparamos las prácticas que vamos a realizar y también están las docentes encargadas de las mismas unidades eduproductivas o de los laboratorios. Nosotros no podemos trabajar sin ellas porque creo que son parte fundamental de la dirigencia, de poder nosotros trabajar de la correcta manera las máquinas. Nos acompañan durante todo el proceso, ¿no? Desde que inician hasta que obtienen el producto final. Sí, nos acompañan durante todo el proceso y después, posteriormente, nos van delegando funciones para que nosotros podamos adquirir esa experiencia. Finalizados los procesos, ¿cómo se sienten? Felices. Ya contentos. Felices de poder. Producto realizado. Claro. Imagínense lo que es ya nosotros, por ejemplo, suena simple, ¿no? Pero la elaboración de un queso mozzarella, la elaboración de un chorizo, la elaboración de algo de calidad. Pero de la pasto, dulces, todo así. Claro. Nosotros hacemos manjar, quesos, chorizos. Yogures. Están en el yogur, también están las frutas, está salsa de tomate. Hacemos un montón de cosas que, bueno, para nosotros es aprendizaje, pero también es esa gana de, bueno, yo hice esto y puedo darlo a conocer a otras personas. Entonces, es ahí el plus para los estudiantes, digámoslo así. Lo primero que van a hacer después de sacar productos, llevan a la casa para que prueben a la familia, ¿no? Claro. Para que les califiquen desde ahí. A ver cómo quedó. Para que les califiquen desde ahí, ¿cierto? Sí, sí, y créanme que esas críticas constructivas que nos dan o que nos digan, ah, está rico, está mejor que el que yo probé acá, es algo que a uno le llena bastante porque es un trabajo duro el que se hace. Faltan todavía unos periodos por cursar para que usted obtenga su título profesional, pero de la experiencia que ha adquirido durante este tiempo, ¿recomendaría esta carrera a los bachilleres que están ya próximos a graduarse y obviamente ya a postular por una carrera universitaria? Totalmente, creo que, bueno, principalmente nuestro país tiene sectores agro y agropecuarios muy importantes para explotar. Creo que la carrera de agroindustrias cubre todo ese sector. Puede hacernos generar emprendimiento, puede gestionar plantas, puede innovar y todos estos procesos del generar un valor agregado a la materia prima que lastimosamente ahora se exporta a otros países. ¿Y qué hacen? Nos regresan la materia prima procesada con un valor tres veces agregado. El hecho de que un ingeniero agroindustrial cristalice estos emprendimientos y sea un emprendedor es lo que prácticamente nos va a hacer generar una mayor economía. Entonces, la carrera está totalmente recomendada para que nosotros crezcamos económicamente y también el país. Magister Rosario, en base a todo lo que se ha comentado aquí el día de hoy, cuéntenos un poco acerca también de los desafíos y los retos que se vienen para la carrera. Si bien es cierto, la pandemia frenó un poco el tema de vinculación e incluso también el de investigación y nos lo comentaban representantes de otras carreras de la universidad. Pero, ¿cuáles son los desafíos en estas dos funciones sustantivas? ¿Qué es lo que piensen ustedes trabajar o fortalecer ya de aquí en adelante? En cuanto a vinculación, como le mencionaba, tenemos el convenio y vamos a continuar con aquello que son las buenas prácticas de manufactura y este aporte interinstitucional que estamos haciendo con el ARSA, principalmente bajo el requerimiento a las necesidades de la población, básicamente de la provincia y de la zona 1 de igual manera, con la finalidad de incentivar, motivar a que la gente que está realizando una actividad productiva en el área agroindustrial formalicen su actividad mediante la obtención de la notificación sanitaria, que es un documento mediante el cual permite la comercialización y expendio de productos. Eso por el lado de la vinculación. En el ámbito de la investigación realmente es un reto y lo que nos hemos propuesto como carrera es generar y dar valor agregado a los residuos agroindustriales, que sabemos, conocemos cuánto está afectando los residuos en el ámbito ambiental, incluso aún siendo de origen orgánico, pero pues esto permitiría aportar económicamente a la industria, a la producción. Entonces ese es nuestro desafío como carrera, el dar valor agregado a los diferentes residuos del sector agroindustrial. Y eso lo ha venido haciendo. Hemos tenido importantes resultados, empresas que nos solicitan, empresas que han dado contribuciones incluso para investigación. En torno a ello se nota la importancia de este tema y pues seguiremos trabajando en eso. Igualmente seguiremos abiertos para que otras instituciones, otras empresas, organizaciones puedan también acceder, ¿no? Vincularse con este trabajo de ustedes. Exactamente, es eso lo importante. Muchas veces cada institución dentro de sus competencias muchas veces coinciden, pero como que nos hace falta un poquito esa actuación conjunta y la academia obviamente está presente en ello y es de esa manera la que queremos vincularnos con las empresas del sector, de la provincia y las que fuesen necesarias para mejorar aquello. Muy interesante, muy importante lo que se ha compartido en este espacio de conexión universitaria con la Magíster Rosario Espín, coordinadora de la carrera de Agroindustrias y Jocelyn Jacob, estudiante de la carrera Robert. Importante información y sobre todo también el trabajo que se desarrolla en cada una de estas carreras teórico-prácticas. Bueno, nos queda mucho por conversar. Lastimosamente el tiempo nos limita, así es que queremos agradecerles a ustedes por su presencia. Agradecerles también a quienes nos siguen a través de Radio y Televisión Universitaria desde la Universidad Tecnicano. Te ha sido un gusto tenerlas con nosotros, San Rita, muy amable, y al equipo de trabajo de UTV, Televisión y Radio también por su aporte. Muchas gracias, como lo dijo Robert al equipo de producción, que siempre está pendiente de todos aquellos detalles para que Conexión Universitaria llegue a todos ustedes, amigas y amigos, oyentes y televidentes de los medios de comunicación. Mañana nos encontraremos con una de las carreras de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, así que a estar pendientes y acompañarnos también en Conexión Universitaria. Un gusto. Muchísimas gracias. Felicidades. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.